¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a trabajar con el revólver Ecole Mayor 2.5, cañón 2.5. Vamos a disparar 6 tiros, vamos a ver cómo se desempeña este revólver, vamos a ver la calidad. Recuerden siempre lo que les he indicado a la hora de cargar el revólver. Usted va a colocar, esta munición que voy a utilizar es munición Rubber Ball, de la que hemos utilizado en algunas otras pruebas. Vamos a ver cómo nos va con el revólver, no es una munición que es para revólver sino para pistola, ya lo pueden notar usted aquí atrás, en la partecita de atrás. Recuerde siempre lo que le he dicho a la hora de cargar el revólver. Coloca el tiro, listo, y gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, de acuerdo, va girando de esta manera. ¿Por qué? Porque usted al cerrar el revólver queda aquí y si empieza a disparar va a hacer esto, track track track. Muy por el contrario, si usted empieza a meter acá, si estos tres tiros los tuviéramos aquí, imagínese que usted meta, tiene que hacer aquí, tran 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 tran, hasta llegar el disparo. Entonces, siempre vamos a cargar en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ya hemos cargado aquí. Sacar dos disparos inicialmente, preparado en la posición. Ok, dos disparos, uno de ellos me rebotó y me golpeó el dedo. Vamos a disparar a licopor arriba. Aquí está. Vamos a ver, quedaron todos los cartuchos disparados. Vamos a expulsarlos ahora, la varilla no nos va a servir, porque como es munición de pistola, no sirve. Vamos a expulsar. A ver, ahí quedaron dos atrancados. Sí salieron. Sí sale, se pueden, se pueden atrancar un poco. ¿Saben? Vamos a cortar un momentico. Regresamos que quiero hacer otra prueba con este revólver con munición Oscarsan. Ya volvemos. Bueno, mis queridos amigos, ya he regresado. No voy a colocarle cinta a eso. Ya sabemos dónde están marcados los disparos que están allí. Igual creo que vamos viendo cuando van ingresando. Vamos a irle colocando la munición Oscarsan a nuestro ilustre invitado el día de hoy. El Ecole Major Viper. Aquí está. Mírelo. Es este. Vamos a colocarnos nuestros tapa oídos para arrancar. ¡A quemarropa! Doble tap. ¿Correcto? Vamos con otro doble tap. Perfecto. Vamos con un tiro de reacción. Suponemos estamos aquí, tenemos que reaccionar. Porque la reacción es rápida. ¿Por qué estoy disparando la cara? Esto un 99% no es letal. Hay un 1% que sea letal. Yo, con arma traumática, dispararía ahí. Yo, si alguien ingresa a mi casa, va a ser mi propia responsabilidad el por qué ajusto los disparos acá. Así de sencillo. No le estoy diciendo a nadie, ni invitando a nadie que lo haga. Pero, como esto no es letal, entonces ese 1% va a ser muy remoto, inclusive que yo logre darle todos esos impactos porque la persona se va a estar moviendo. Y eso se lo voy a hablar en un próximo video. Vamos a hablar de qué tan efectivo es el arma traumática en la defensa personal. Vamos a hablar ya como tal de la defensa personal con el arma traumática y voy a exponerles mi posición sobre el tema. Ustedes tendrán la de ustedes. En tus comentarios, por favor, déjame abajo. ¿Qué hizo falta? ¿Qué debimos probar? ¿Cómo te parecieron las pruebas? ¿Qué tal te pareció este video? ¿Cómo viste el revólver? Ya tenemos acceso nuevamente a nuestro campo de disparos, a nuestro campo de entrenamiento. Entonces yo quiero que ustedes me aporten las ideas de lo que quieren ver y con muchísimo gusto lo vamos a hacer acá. Yo soy Dinobanco y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.